Sabemos que el ecosistema de Apple es de lo mejor a la hora de tener todos sus dispositivos y es que en Apple 1 más 1 no son 2, son 3, los dos productos más el ecosistema que está en el centro. ¿Me acompañas y descubres por qué tener un iPhone y un Mac te hace la vida muchísimo más fácil? Cuando te hagan una llamada de teléfono, que sepas que la puedes responder directamente desde tu Mac. Simplemente responde la llamada. Y si quieres llamar a alguien, pues pulsa en el número de teléfono y llama. Esto sí que es tener un verdadero manos libres. Uno de los trucos más míticos es el de AirDrop, pero es que cada vez que lo utilizas te preguntas cómo has podido vivir sin él. Pásate a archivos a través de AirDrop, simplemente dale a compartir, pulsa en tu Mac y listo. Y por supuesto también al revés, de tu Mac al iPhone. Y ya que hablamos de pasar a archivos, también puedes copiar y pegar archivos entre tu iPhone y Mac. Esta función se llama Portapapeles Universal y es increíble. Simplemente copia y pega. Por ejemplo, yo voy a copiar esta foto del iPhone y la voy a pegar en notas del Mac. ¿Cansado de recibir SMS de verificación y tener que levantarte a por el iPhone? Ve a por tu iPhone, ajustes, mensaje, reenvío de SMS. Ahora, cuando te llegue un mensaje, también te llegará al Mac. ¿Necesitas escanear un documento con tu Mac? Tranquilo, no hace falta tener ningún escáner en casa ni en la oficina. Abre una nueva nota, despliega el menú secundario y busca escanear documento. Haz la foto con tu iPhone y chas, aparece a tu lado. Este trucazo te vendrá súper bien si eres profesor o bueno, si das muchas presentaciones en tu empresa o incluso en clase. Utiliza tu iPhone como mando a distancia. Ten abierta tu presentación en Keynote y ve a la aplicación Keynote en el iPhone. Pulsa en el icono de mando a distancia que encuentras arriba a la derecha y comienza a manejarla. Además, también puedes utilizar el puntero láser o hacer anotaciones. Lo sabemos, te llevas el Mac para trabajar a todas partes, a la calle, a una cafetería y ¡oh! Justo aquí no hay Wi-Fi. Bueno, no pasa nada. Gracias al ecosistema puedes utilizar la conexión a internet de tu iPhone sin necesidad de introducir ninguna contraseña. Siempre estará ahí, como una red Wi-Fi más. Estos son solo 7 trucos que puedes hacer cuando sumas el iPhone y el Mac, aunque hay muchísimos más. El ecosistema de Apple es enorme y te invitamos a descubrirlo por ti mismo. Así que te estamos esperando en nuestras tiendas Katwin para que toques ambos dispositivos con tus manos y también en nuestra página web con muchos más trucos como estos y ofertas. Gracias. 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 Gracias.